¿Qué es el capítulo 1? Señor, volveos a mí de todo corazón, ayunad, gritad y llorad, volveos al Señor vuestro Dios y desgarrad vuestro corazón en vez de desgarraros la ropa, porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Verso 28. Después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos e hijas profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos a orar, Padre. Y queremos ahora ponernos delante de ti, Señor, y con humildad te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nuestros corazones sean receptivos a tu palabra, que puedan estar en sintonía con tu voz, que se puedan estremecer cuando tú nos abres. Y que podamos sentir, Señor, que esta palabra viene de ti y que cumpla tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, posiblemente, esta es una idea personal, pero creo que podemos compartirla o estaremos de acuerdo. Estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles, más críticos para el Evangelio de las últimas generaciones, al menos. Personalmente, creo que podemos identificar estos tiempos como los descritos por Pablo cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta y dice, perdón, vamos a ver si ordenamos esto. Dice, en los últimos días, hay algo que está mal aquí. Vale, en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Pareciera que el escritor de este texto ha escrito una columna en el periódico, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, describiéndola de forma muy certera. Sin duda alguna, entiendo que también esto lo que hay por detrás es que estamos inmersos en una guerra espiritual donde huestes espirituales de maldad están actuando para destruir los cimientos de la familia, de la iglesia y de la sociedad. Hay una gran ola de cristianofobia en el mundo. Ahora mismo, mientras estamos aquí hablando, 360 millones de cristianos sufren por su fe altos niveles de persecución o discriminación. Uno de cada siete creyentes está siendo perseguido en el mundo, en la actualidad. Muchos están sufriendo torturas físicas. Este año, más de 5.000 iglesias han sido atacadas. Casi 6.000 creyentes han sido asesinados únicamente por su fe. Pero, si bien esto es terrorífico, es cierto que a lo largo de la historia siempre ha existido persecución y esto no ha podido acabar con la iglesia. Al contrario, la sangre de los mártires ha sido, ¿verdad? Ha sido una semilla que ha florecido y ha hecho progresar a la iglesia y ha convertido, la ha hecho más fuerte. En realidad, estoy convencido de que la persecución más peligrosa que estamos sufriendo es la ideológica. Es aquella que se instala sutilmente en el pensamiento de la gente y niega la eficacia de la fe y socava los fundamentos. De tal manera que, incluso, dentro de la propia iglesia, cada vez más iglesias están acogiendo el pensamiento liberal, por el que muchas veces todo es muy subjetivo, donde la palabra de Dios ya no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios y ahí podemos reinterpretar, dependiendo de muchas consideraciones subjetivas. O si no, hay un sincretismo donde cada uno construye su propia espiritualidad, tomando aquello que le gusta y desechando lo que le incomoda. Y a todo esto tenemos que sumar esa crisis global que tiene que ver con la pérdida de valores, con el cambio climático, la crisis económica, la guerra, la inflación, el coste de la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ante toda esta situación, uno a veces puede sentirse agobiado, en estrecho, apretado, diciendo ¿y cómo salimos de esta? ¿Cuál va a ser la solución? ¿Qué se puede hacer para cambiar todo esto? Y os digo que estoy convencido que la conclusión a la que yo he llegado es que la mayor necesidad que tenemos en nuestra generación es de un poderoso avivamiento espiritual, que es la única solución a la situación que estamos viviendo. Pero a lo mejor alguno piensa, bueno, pero en un contexto como el que vivimos, ¿cómo vamos a esperar un avivamiento? En un contexto de tanta tibieza entre las iglesias, de tanto desconocimiento de la palabra, de tanta frialdad, ¿cómo vamos a esperar un avivamiento? Y quiero recordarte que los grandes avivamientos en la historia nacieron precisamente de las crisis. La crisis no es un impedimento para la acción de Dios, al contrario, muchas veces es la puerta que abre camino para que Dios se presente a su iglesia, porque cuando el hombre no tiene salida a sus problemas, se vuelve a Dios. Y entonces Dios abre un camino donde no lo había, abre un camino en el desierto o un nuevo camino en el mar. Y es precisamente en un contexto muy parecido al nuestro, un contexto de una gran crisis que el profeta Joel llama al pueblo a que busquen un avivamiento, a que hagan reset, a que reinicien su vida espiritual, a que hagan un giro profundo hacia Dios y se vuelvan a él. En el contexto de Joel había cuatro problemas que estaban estrangulando a la nación de Judá. En una economía, recordad, eminentemente agrícola y ganadera, como era en este tiempo, vamos a considerar qué es lo que estaban ellos viviendo. Y acompañadme, por favor. En primer lugar, hay un ataque espectacular, singular, como nunca antes se había vivido de plagas. Lo podemos ver en el capítulo 1, verso 4 de Joel, donde vemos que lo que no se comió la oruga, se lo comió la langosta. Lo que no se comió la langosta, se lo comió el pulgón. Y lo que no se comió el pulgón, se lo comió el saltamonte. Si os dais cuenta, esto no es una situación normal en que una plaga afecta a los cultivos, sino que se llegan a juntar hasta cuatro plagas de una forma simultánea y sucesiva enormemente devastadoras. De modo que lo que sobrevive a la primera plaga es devolado por la segunda y lo que sobrevive a la segunda es devastado por la tercera y aún viene una cuarta. En segundo lugar, nos habla de sequía. Dice en el verso 10 del capítulo 1, los campos están desolados, las tierras de luto, el trigo se ha perdido, las viñas se han secado y los olivos están marchitos. Es un escenario de una sequía severa, donde la lluvia no cae, la tierra no da alimento, los almacenes están vacíos, en las mesas no hay comida, pero no afecta solo a Celeal, a los campos, a los cultivos. Mirad, dice en el verso 12, se han secado las viñas y se han perdido las higueras. Secos quedaron también los granados, las palmeras, los manzanos y todos los árboles del campo. Así se ha perdido la alegría de toda la gente. Y si notáis, todos los árboles mencionados son árboles frutales, donde precisamente la fruta consistía en la base de la alimentación del pueblo. Por tanto, estamos hablando de una crisis alimentaria que no solo es una carencia de alimentos, sino una cuestión ya de supervivencia, de poder sobrevivir a este clima, a esta situación de sequía severa, de plaga de insectos. Pero aún hay más. En el verso 17 dice que la semilla murió en el surco, el trigo se ha perdido y los graneros están en ruinas. Y lo que apunta aquí es que el pueblo, incluso en este contexto de ataque de plagas, de sequía, la gente llega al final a tomar las pocas semillas que guardaba, el resto que le quedaba, y en su desesperación, en un contexto de sequía, las planta con la esperanza de que germinen y puedan tener al fin una cosecha que palíe su hambre. Pero las semillas mueren en el surco porque no hay nada de agua, de tal manera que pierden ya no solo las cosechas, sino la posibilidad del futuro. Pierden la esperanza, pierden, como decía, su futuro. Y a esto tenemos que sumarle una crisis ganadera. Dice en el verso 18, No solo no tienen frutos, ni cereales, tampoco tienen carne, ni leche, ni ningún tipo de alimentos. La nación está asolada por una crisis alimentaria sin precedentes. Y no se queda aquí, sino que en el capítulo 2 el profeta Joel va a describir una invasión militar. Lo más probable es que esté describiendo los días de rey Ezequías, cuando el reino del norte, cuya capital es Samaria, fue invadido por Siria, con Senaquerib, el rey Senaquerib al frente. Y la descripción que hace del pueblo es precisamente el pueblo sitiado, acorrarado y que no está en condiciones de poder ofrecer resistencia a este poderoso ejército. Dice, Un ejército fuerte y numeroso se ha desplegado sobre los montes como la luz del amanecer. Nunca antes se vio ni se verá jamás nada que se le parezca. Son como el fuego que todo lo devora, que ya quema antes de pasar y aún después de haber pasado. La tierra que antes de que llegaran era un paraíso, después de que se han ido parece un desierto. No hay nada que se les escape. ¿Os dais cuenta de que describe una situación de crisis económica, de una crisis climática, una crisis social, una crisis política, crisis por todas partes? Y la pregunta del pueblo es, ¿qué hacer en un momento como este? Pues es en un momento como este, en un tiempo sin salida, cuando precisamente Dios llama a su pueblo a un arrepentimiento profundo y sincero, volveos a mí de todo corazón. Mirad, España está en crisis, Europa está en crisis, el mundo entero está en crisis, los hombres están desesperanzados, pero cuando la crisis está presente y en medio de la crisis el pueblo de Dios se vuelve a Dios, nace la esperanza, nace la restauración. Y esta es una posibilidad real de la que me gustaría que habláramos en esta mañana. Y quiero comentaros tres puntos nada más. En primer lugar, quiero hablaros de las características de este volvernos a Dios. En segundo lugar, el profeta nos va a llamar o nos va a mostrar la urgencia de este volvernos a Dios. Y en tercer lugar, quiero mostraros las consecuencias, cuál es el resultado de volvernos a Dios. Comenzamos en el primer punto. ¿Cuáles son las características de este volvernos a Dios? Y en primer lugar, es una vuelta a una relación personal con Dios. Dice el profeta, volveos a mí. Es Dios el que habla a través del profeta y está llamándonos, volveos a mí. Y lo que está diciendo, en primer lugar, es que por terrible que sea la crisis, hay una salida. Pero esa salida no está en la política. Esa salida no está en lo que puedan hacer los hombres. Esa salida está en Dios. Volveos a mí. Pero no se trata de una relación institucional. No se trata de ser miembro de la iglesia o de asistir a los cultos. Se trata de una relación personal entre tú y Dios. De conocer en la intimidad quién es Dios para ti. Saber quién es Dios en tu vida y en tu historia. Es rendirte por completo al Dios vivo y todopoderoso que puede levantarte y darte nuevas fuerzas y alegrar tu corazón. En segundo lugar, es una vuelta con profundidad. El texto dice, volveos a mí de todo corazón. No es buscar a Dios porque estás desempleado o porque estás enfermo o porque tienes problemas en tu matrimonio o con alguno de tus hijos o alguna otra necesidad. Puedes tener todas estas motivaciones y está muy bien que busques a Dios bajo esas circunstancias. Pero lo que ocurre es que cuando esta es la motivación, muchas veces la motivación o el amor o la búsqueda de Dios es algo solo superficial. Es algo que cuando desaparece el problema, desaparece nuestra necesidad de Dios. Cuando ya no tenemos nada que nos asfixie, nos apiete, nos ahogue, entonces nos olvidamos de Dios. Es la misma situación que denuncia el profeta Oseas cuando dice, el amor que vosotros me tenéis, hablando Dios por medio de Oseas, el amor que vosotros me tenéis es como la niebla de la mañana, como el rocío de madrugada que temprano desaparece. Sí, está ahí, pero en cuanto empieza a salir el sol, cuando todo empieza a alumbrar, cuando ya se hace de día, poco tarda en desaparecer. Y Dios quiere que vuelvas a Él con profundidad, con todo tu corazón, que Él sea el amado de tu alma, que Él sea el placer de tu vida, que sea el deleite de tu corazón, que sea tu mayor tesoro. En tercer lugar, es una vuelta a Dios dándole el lugar que le corresponde, poniéndolo en el primer lugar de tu vida. Dice el verso 12, volveos a mí de todo corazón, ayunad. Y parece que esta es una disciplina espiritual hoy en día menospreciada, ¿verdad? Y sin embargo, tan importante. Lo que significa el ayuno es que cuando tú dejas el pan de la tierra para ayunar, estás diciendo que el pan del cielo es mucho más importante. El ayuno es hambre de Dios. Y nuestra generación está tan acostumbrada al sabor del pan de la tierra que hemos perdido el apetito por el pan del cielo. Estamos tan hartos de las cosas de la tierra que hemos dejado de mirar hacia el cielo buscando ese maná. Y nosotros necesitamos buscar a Dios, entendiendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno es cuando te abstienes de lo bueno para conseguir lo mejor. Y necesitamos volver a Dios, deseando a Dios más que las bendiciones de Dios, deseando la presencia de Dios más que el dinero o la felicidad o el éxito o los placeres o la salud o cualquier otra cosa. En cuarto lugar, es una vuelta con quebrantamiento. Continúa diciendo el texto Volveos a mí de todo corazón, ayunad, gritad y llorad. Y temo que muchas veces buscamos a Dios con los ojos demasiado secos. No sé cuándo fue la última vez que lloraste buscando a Dios, cuando te volviste hacia Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste como lloró Nehemias al enterarse de la dramática situación que estaba viviendo su nación? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste como lloró David al ver a su familia en manos del enemigo? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste como lloró Pedro por su pecado? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste como lloró Jesús al ver la situación de Jerusalén, de la iglesia? Es hora de llorar. Llorar por nuestros pecados, llorar por nuestras familias, llorar por el estado de nuestra nación, llorar por la situación de la iglesia. Y en quinto lugar es una vuelta con sinceridad. Dice, volveos al Señor vuestro Dios y desgarrad vuestro corazón en vez de desgarraros la ropa. Mirad, en la antigüedad cuando la gente experimentaba un gran dolor o experimentaba una gran tristeza o veían algo que les resultaba escandaloso o sentían vergüenza por un pecado grave, solían recurrir a rasgar la ropa. En algún momento alguien empezó a hacerlo y cundió el ejemplo y la gente recurría a rasgar la ropa como un símbolo que lo que venía a significar era que esto que está ocurriendo rompe mi corazón, me está rompiendo el corazón, no aguanto más. Pero en algún momento el acto de rasgar las vestiduras se convirtió en una costumbre, en un rito. El símbolo sustituyó a la realidad, se convirtió en un gesto más de una espiritualidad farisaica, hipócrita, un teatro espiritual. De repente empezamos a fingir una espiritualidad que no tenemos. Empezamos a realizar performance espirituales donde transmitimos una imagen de que somos gente de Dios o gente de oración, pero que no es real. A veces cuando oramos lo habréis visto, ¿no? Personas que de una forma instantánea están hablando normal, les toca orar y cuando van a orar ponen una voz, ahí una vocecita temblorosa. ¡Oh Dios! ¡Te pedimos! No sé qué. Y cuando terminan de orar ya es normal, ¿no? A mí me causan impacto. A veces digo, pero esto, ¿por qué? Si tú no estás tan emocionado, ¿cómo eres capaz de en este momento hablar de esta manera? Y me suena, os lo digo con sinceridad, y no es un juicio, ¿no? Pero muchas veces en mí mismo cuando he tenido quizás tentación de hacer algo parecido, de impostar algún gesto o algún tono de voz me siento mal, ¿no? Porque creo que queremos transmitir la idea de que somos espirituales porque carecemos de esa espiritualidad de una forma real y no podemos mostrarnos de manera natural. A Dios no le importa nada de esto que hacemos porque Él mira el corazón y es lo que tenemos que tener claro. Él no va a aceptar una espiritualidad fingida, Él no va a aceptar una espiritualidad solo de apariencia externa. Dios quiere que volvamos a Él con sinceridad de corazón. Y el segundo punto tiene que ver con lo que el profeta nos muestra y es la urgencia de volvernos a Dios. Mirad el comienzo del versículo 12. Dice, pero ahora, lo afirma el Señor, volveos a mí de todo corazón. ¿Y qué significa este pero ahora? ¿Recordáis que la situación era de crisis generalizada? Como ya hemos comentado, la economía estaba arruinada. Si leéis el capítulo 1 vais a ver que también esta crisis afectaba a la iglesia. No había ofrendas ni había sacrificios y los sacerdotes lloraban porque se encontraban allí sin poder hacer nada. El campo no daba fruto, el ganado estaba muriendo de hambre, en el escenario político un imperio extranjero estaba a punto de conquistar la ciudad. La crisis era terrible, el juicio que era lo que ocasionaba toda esta crisis había sido dictaminado. La situación parecía irremediable y tal vez tú veas tu vida, tu familia, la situación de crisis general y pareciera que hemos tocado fondo, ¿verdad? La degradación de la familia, la depravación moral, la pérdida de valores, la violencia, el cambio climático, la infracción, la guerra, el desempleo, la crisis económica, el mal siendo aplaudido, lo bueno siendo atacado y ante esta situación quizás te dices bueno, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Cuál es la salida? Y Dios está diciendo pero ahora y lo que significa es que es cierto, esta es la situación que estamos viviendo, es en este contexto en el que nos ha tocado vivir pero ahora, no sé si estáis entendiendo, si consigo explicar lo que quiero decir, pero cambia todo, es decir, esa es la realidad pero le da la vuelta, pero significa hay otra realidad, es verdad que es una crisis terrible que estamos tocando fondo pero ahora si os volvéis al Señor, Él puede cambiar esta dramática realidad en una nueva situación de victoria y alegría y esto es lo que quiere transmitirnos el Señor, es verdad, las cosas están mal, parece que no pueden empeorar pero ahora si nos volvemos a Dios, Dios va a actuar, el destino de nuestra nación no está en las manos de los gobernantes, no es el gobierno de España el que va a llevar a cabo la restauración de nuestro país, es el corazón de la iglesia, Dios es el que dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces pero ahora yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y ese sanaré su tierra habla acerca de la sequía, de cambio climático, de la crisis alimentaria, de la guerra, de todas estas situaciones que nos están afectando. En tiempos de avivamiento Dios levanta a su iglesia y restaura a las naciones y ese tiempo es ahora no podemos permitirnos seguir demorándolo y el tercer punto es el resultado de volvernos a Dios por último después de examinar el cómo y la urgencia de volvernos a Dios el profeta nos dice qué es lo que Dios va a hacer como resultado de que nos hayamos vuelto hacia Él y es que cuando el pueblo responde al llamado de Dios un milagro comienza a suceder Dios revierte todo lo descrito anteriormente y acompañadme para ver cómo esto es así en primer lugar restaura la economía en el verso 19 de este capítulo 2 dice voy a enviaros trigo, vino y aceite hasta que quedéis satisfechos y no volveré a permitir que los paganos se burren de vosotros y está hablando de la recuperación de la economía pero notad que quien restaura la economía es Dios mismo es Él el que va a enviar lo que necesitamos en segundo lugar restaura la paz dice en el verso 20 alejaré de vosotros al enemigo del norte y haré que se disperse por terrenos álidos y desolados en tercer lugar Él va a restaurar la lluvia en un tiempo de sequía dice en los versos 22 y 23 los pastos reverdecerán los árboles darán su fruto y habrá higos y uvas en abundancia alegraos habitantes de Sion alegraos en el Señor vuestro Dios Él os ha dado las lluvias en el momento oportuno las lluvias de invierno y de primavera tal como antes lo hacía habrá una buena cosecha de trigo y una gran abundancia de vino y aceite y en cuarto lugar restaura lo perdido por las plagas en el verso 25 dice yo os compensaré por los años que perdisteis a causa de la plaga de langostas de ese ejército destructor que envié contra vosotros comeréis hasta quedar satisfechos y alabaréis al Señor vuestro Dios pues yo hice por vosotros grandes maravillas nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza ahora nota esto prestad atención por favor ¿quién envió las langostas? ¿quién es el que envió las langostas? no fue el diablo no fue algo que hicieron por voluntad propia las propias langostas buscando alimento no fue cosa de la naturaleza no fue una plaga de las que suelen ocurrir fue algo excepcional y ahora nos dice que fue Dios mismo quien envió estos cuatro grupos de insectos como disciplina para su pueblo para que su pueblo se volviera hacia él y sin duda alguna la crisis actual tanto la climática como la económica o la política o social son consecuencia de la maldad y el egoísmo del hombre no tengo ninguna duda pero Dios ha permitido que llegásemos a este punto casi un punto sin retorno de tal manera que esta crisis se convierte en su altavoz para que podamos escuchar el grito de Dios pueblo mío vuélvete a mí vuélvete a mí volveos a mí y el que tiene el poder para revertir toda esta crisis es él el que tiene el poder para levantar a la iglesia y sanar nuestra tierra es él el mayor problema de la iglesia no es la sequía ni la falta me refiero del pueblo perdón no es la sequía ni es la falta de frutos del campo ni la falta de ganado en los corrales ni ese ejército a las puertas de la ciudad ni siquiera es el ataque del diablo la presencia del diablo el mayor problema del pueblo de Dios y de la iglesia es la ausencia de Dios lo más triste que puede ocurrir es que estemos en un local que llamemos iglesia en el sentido del conjunto de los llamados de fuera a reunirse con Dios que digamos cosas como que donde dos o tres están reunidos en su nombre allí están en medio de ellos que cantemos canciones reconociendo la soberanía y la grandeza de Dios que tengamos todo un ritual formado acerca de Dios donde predicamos su palabra y Dios no esté ahí y sabéis que esto puede ocurrir hay un momento muy triste en la historia de Israel que está descrito en el capítulo 4 creo recordar del primer libro de Samuel cuando el pueblo de Israel va a luchar contra los filisteos constantemente les estaban atacando subyugando robando y hay un momento donde deciden enfrentar el problema y van a luchar y son derrotados unos 3.000 hombres mueren y entonces ellos se dicen bueno vayamos ahora con Dios vamos a ir ya no solos vamos a llevar a Dios con nosotros para que él pelee con nosotros y nos dé así la victoria y entonces toman el arca de la alianza y la llevan a la guerra y cuando llega al campamento el pueblo al ver el arca de la alianza que simbolizaba la presencia de Dios prorrumpe en gritos de alabanza un pueblo aparentemente derrotado ve la presencia de Dios y dice ya hemos ganado y empiezan a celebrar y hoy llega a oídos del pueblo filisteo estos gritos y dicen ¿qué está pasando ahí? si les hemos dado una paliza ¿por qué están tan contentos que están celebrando? y entonces alguien les dice mira que la presencia de su Dios está con ellos y entonces se entristecen y se sienten ya perdidos y derrotados y entonces dicen de forma desesperada mira luchad por vuestras vidas luchad para que no nos hagan esclavos y tengamos que servirles como ellos fueron esclavos nuestros luchad luchad y se establece la lucha y Israel es derrotada 30.000 hombres mueren y el arca es capturada y se la llevan a tierras filisteas un hombre huye de la batalla para dar anuncio en Israel y llega a Jerusalén y allí se encuentra con con el pueblo y da noticia de lo que ha ocurrido y escucha el alboroto el sacerdote Elí pregunta y este hombre le da el informe dice mira vengo de la batalla y he de decirte que el arca ha sido capturada se lo han llevado los filisteos y tus hijos han muerto ¿verdad? Ovni y Cines y él cuando escucha la noticia estaba sentado se cae para atrás se desnuca y muere allí y la nuera la esposa de Cines estaba embarazada y cuando le dan la noticia de que su esposo y su suegro habían fallecido y que el arca se había perdido porque la habían llevado los filisteos ella rompe en el parto en ese momento empieza a dar a luz un hijo al que va a llamar Iscabot 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 y tiene todo el sentido lo que significa Iscabot es la presencia de Dios ha sido quitada y ella muere en el parto pero lo último que pronuncia es el nombre del niño de alguna forma dándole sentido al peor día de sus vidas cuando la presencia de Dios ha sido quitada el pueblo ahora ya no tiene arca ya no tiene el símbolo de la presencia de Dios ha sido derrotado y toma conciencia Dios no está con nosotros pero Pablo dice si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? lo que no podemos perder nunca es la presencia de Dios podemos perder el templo podemos perder la salud pueden ponernos en prisión pueden perseguirnos pueden prohibirnos predicar por las calles podrán hacer lo que quieran lo que no podemos permitir que nos falte nunca es la presencia de Dios pero permitidme que continúe un poco más dice los versos 28 en el verso 28 después de estas cosas después de estas cosas no antes después después de que después de que el pueblo se vuelva a Dios con todo su corazón con ayunos con llanto rasgando su corazón y no sus vestiduras después de que el pueblo de Dios se vuelva a Dios mira la promesa después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad vuestros hijos e hijas profetizarán los viejos tendrán sueño y los jóvenes visiones también sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y sabéis lo que pasó que esta promesa de jueves se cumplió 600 años poco más de 600 años después en el día de Pentecostés y cuando se cumple la gente está asombrada preguntándose qué quiere decir esto y entonces Pedro se levanta ante la multitud y dice esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel sucederá en los últimos días dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y continúa al final del mensaje diciendo la promesa es para vosotros para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llame y esto lo que significa es que esa promesa de Joel es para ti y para mí es para la iglesia unida de Vigo es para nuestra generación es para los que estamos hoy aquí es para nuestros días esta semana estábamos estudiando en nuestros grupos de conexión acerca de la familia y el estudio comenzaba con una cita de Teresa de Calcuta ¿la recordáis? decía algo así como no la recuerdo textualmente pero ¿qué puedes hacer por cambiar el mundo? y decía ve a tu casa llama a tu familia y me gustaría parafrasear un poco esta idea ¿qué puedes hacer para cambiar esta situación de crisis? ¿realmente hay algo que tú puedas hacer para que cambie esta crisis global? sí hay algo que puedes hacer vuélvete a Dios vuélvete a Dios de todo el corazón ayuna rasga tu corazón no tus vestiduras vamos a hablar Padre te damos gracias Señor una vez más porque es cierto que en medio de tanto ruido muchas veces nos cuesta escuchar tu voz pero entendemos que tú nos estás hablando tú nos estás llamando a salir de la tibieza de la comodidad de la corriente que nos lleva para volvernos y volvernos hacia ti Señor entendemos que esta es nuestra mayor necesidad que es solo cuando nos humillamos y oramos y buscamos tu rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos cuando tú prometes escuchar nuestra oración cuando tú prometes perdonarnos y sanar nuestra tierra y es cierto que nuestra tierra necesita Señor salud necesita ser sanada de tanto mal que la afecta y oramos para que tu iglesia se pueda levantar entendiendo Señor que el mundo necesita necesita de ti pero no te va a conocer menos que tu iglesia le abre y tu iglesia no va a poder impactar en el mundo a menos que se vuelva hacia ti por eso te ruego Señor que pongas carga en nuestros corazones que nos incomodes que tu Espíritu Santo golpee nuestras conciencias y nos haga sentir el peso de nuestros pecados hasta llegar a llanto y que podamos determinarnos en que tenemos que volver a ti que no hay otra esperanza que no hay otro camino que no hay otra solución fortalece nuestra voluntad te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén